La Vigilancia de Barrio La Vigilancia de Barrio Hay que ser críticos en este tema con nuestros compañeros en Morena De pronto se busca planchar este tipo de cosas Pero estamos convencidos que no se trata nada más de hacer foros Para que la gente hable y darles el avión Sino realmente estar en una transformación profunda Para llegar a esto que es la Cuarta República De manera honesta y real Para no caer en las prácticas del pasado Del régimen de la dictadura que se fue En donde de pronto se echaba un montón y pasaban las cosas Creo que la propuesta que se debe de tomar en cuenta Es la que nos está diciendo aquí don Eduardo Que como ustedes verán Pues por algo es parte del Consejo Constitutivo de Morena Porque puede disentir Puede proponer Y puede construir diferentes propuestas Para que las cosas en este país sean mejores No, pero además hay una cosa ¿Qué es preferible en una epidemia? ¿Combatirla o prevenirla? Evidentemente hay que prevenir ese tipo de cosas Porque ya el desastre Hay que, en este caso Hay que levantar muertos Exactamente Y ya no queremos más muertos Entonces tenemos que prevenirla ¿Y a través de qué? A través de captar a los propios jóvenes Que son los que van para arriba Sí, para que no se integren al sicariato Exactamente Pues don Eduardo Yo le agradezco mucho esta entrevista La verdad es que Ya nos queda más claro Cuál tendría que ser una tendencia muy favorable De lo que usted dice Que tendría que suceder con esta guardia Que ya está contemplada en la Constitución Que no sabemos por qué De pronto se pone a descubrir el hilo negro Los compañeros Pero desde aquí Con mucho respeto A los compañeros en la Cámara Baja Pues los invitamos A que ese debate sea más amplio Nada nos apremia Andrés Manuel está tomando muy bien Las rendas del país Es mejor que nos tardemos un poquito Pero hacerlo muy bien A de pronto meternos en complicaciones Que después son más difíciles de reparar Pero además hay una cosa ¿En qué país del mundo El ejército es el que está en las calles? En Corea Ah, pues sí Muchas gracias Desde el hijo del rayo Con Eduardo y Muriel Ha 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 No lo sé